Mi éxito te pica como un pelado cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parezco un atol Todo el mundo corriendo como que me tiene un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como que yo subo el beat En la lista de los millonarios no te di Madre manga la reempujada la tenemos los motetes Del agua pega de la pared pa' que la acepte Quiero hacerte el mugotu Tocu-tocu-mugotu 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 Oh my God Tocu-tocu-mugotu Que la salta el mugotú Pugotú, Pugotú, Pugotú Pugotú, Pugotú Pugotú, Pugotú Pugotú